A ver, la mutual de aceitero para nosotros es importante como todos los sindicatos que hacen que el crecimiento de esta ciudad, la verdad que es un orgullo, se soñó con todo esto, yo soñaba, como dijo Pablo en su discurso, soñaba con lo que está ahí enfrente y él soñaba con esto, y hoy se han hecho realidad. Obviamente que esto es para todos los trabajadores, decía Reguera, buscarlo que se amplíe el espectro. Seguro, seguro, porque seguramente van por más, va a funcionar, hay lugar también para alquiler de locales, y es bueno, ¿no? Es bueno porque embellece esta parte, y como te dije anteriormente, es un sueño cumplido de ambos, si se quiere, porque uno como intendente quiere que esto se embellezca cada vez más, y bueno, y ellos lo han hecho. Portita, ¿viene el secretario de Transporte de la Nación con empresarios asiáticos? Sí, sí, está llegando a la ciudad, así que estoy ya yendo para recibirlo. No creo que haya podido venir por el río, porque esa era la idea para mostrarle todo el potencial que tiene esta región, pero bueno, estaré ya recibiéndolo en la ciudad. Muchas gracias. Gracias.